Muy buenas a todos, quiero aprovechar en esta oportunidad de invitar a todos los graduados universitarios para poder participar en el segundo congreso nacional de graduados que se llevará a cabo en la ciudad de Choluteca este 22, 23 y 24 de noviembre. Este congreso tiene un valor de inscripción de 650 lempiras que incluye una feria comercial, una feria gastronómica, una feria de empleos, una feria de becas, también incluye todas las conferencias con conferencistas nacionales e internacionales, incluye el kit promocional que usted al momento de inscribirse obtendría, también incluye un recorrido por el casco histórico de nuestra ciudad de Choluteca, la bella Choluteca y también incluye una fiesta de cierre, así que les invito a todos los graduados nuestros, los Puma de corazón, a que se inscriban por el valor de 650 lempiras, realmente les estaríamos esperando y muy orgullosos de recibirles acá en nuestra querida Choluteca.